Con varias heridas a machete en la cabeza, los brazos y el cuerpo, se encuentra gravemente herido un hombre de 56 años de edad que responde al nombre de Eberto Miguel Acuña Rodríguez. Este hombre, natural del corregimiento de San Luis, jurisdicción del mismo municipio en la Mojana, Sucreña, es el padre del personero municipal de esa localidad, el cual denuncia este aberrante hecho. Mire, ahí hubo sevicia, ahí hubo intención positiva de matar. ¿Por qué sentido? Porque las heridas lo demuestran. Mi papá iba manejando en la moto y aprovecharon un barro que había y el señor Cristino lo esperó y le dio los machetazos en la cabeza sin piedad. Y si mi papá no mete la mano, no mete el brazo, él recibe las heridas en el cuello. Entonces, esa intención de ese señor era una intención dolosa de hacerle daño. Y usted sabe que eso ha sido una de las mayores problemáticas aquí con respecto a sus temas. Al parecer, y según informa el hijo de la víctima, el señor Eberto se encontraba realizando unas diligencias en el casco urbano de Sucre. Luego de hacer algunas compras, se movilizaba en su motocicleta Honda de color rojo por la vía que conduce a la localidad de Guira. Debido al mal estado de esta, el agresor aprovecha la disminución en la velocidad y en cercanías a la finca Santa Fe, atenta contra su humanidad. Mi papá se encontraba haciendo un mandado aquí, aquí en el municipio. Llegó esta mañana a hacer unas vueltas aquí, de comprar un bulto de arroz que llevaba. Y el señor este como que lo vio que llegó a Sucre y cuando se devolvió lo estaba gastando con el machete. Y así yendo en la moto, lo esperó y le propinó los machetazos. Machetazos de gravedad, ¿me entiendes? Él estaba aquí, los hechos que ocurrieron ahí cerquita para la vía de Guira, del camino que conduce del municipio de Sucre a la región de Guira, por ahí llegando a la finca Santa Fe. Aunque se desconocen los móviles de esta agresión, Telenoticias conoció que podría tratarse de un lío de tierras. Asimismo, se está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades respecto a un hecho que tiene conmocionada a la comunidad en Sucre. Telenoticias para estar bien informado.